hola buenas bienvenidos al resumen semanal hoy les traigo tres noticias fundamentales vamos a hablar principalmente sobre nexo y las ocho denuncias que está teniendo en eeuu sobre la suba de dogecoin gracias a la especulación con el on mask y por último vamos a hablar sobre las pérdidas del metaverso mi nombre es agostina y la verdad que espero que esta información te sea de utilidad arrancamos con nexo para los que no lo saben nexo es una plataforma donde se pueden comprar criptomonedas hacer staking pedir un préstamo e incluso pedir tu propia tarjeta de crédito esta plataforma lo que tiene de similar con otras de su mismo rango es que pagan intereses muy altos únicamente por dejar tus cripto en esta plataforma en ella puede generar intereses sobre bitcoin ethereum tether cardano solana y polkadot entre otras criptomonedas además de esto la misma plataforma afirma que es la entidad de concesión de préstamos más grande y fiable del mundo en el sector de las finanzas digitales pero ojo ahí digitales pero este exchange básicamente lo denunciaron ocho estados diferentes de eeuu para que dejará de operar en el país los reguladores estatales de california kentucky nueva york maryland oklahoma carolina del sur washington y vermont alegaron que nexo está ofreciendo valores a sus usuarios sin estar registrado con las licencias necesarias esto básicamente quiere decir que nexo no cuenta específicamente con los papeles necesarios para poder ofrecer este tipo de servicio a los usuarios de eeuu principalmente entre estos se encuentran el staking o el earn interest que son básicamente formas en que el usuario puede poner sus criptomonedas en la plataforma y recibir un interés periódicamente por solamente dejarla high este producto que tiene nexo que es de los más famosos fue deshabilitado para los usuarios de eeuu ya desde el 19 de febrero porque en ese momento otra conocida plataforma llamada blog fight tuvo un problema similar sufrió una multa de 100 millones de dólares que tuvo que pagar a la SEC por ofrecer valores sin estar previamente registrado por lo que nexo prefirió evitar problemas y desde ese momento deshabilitó esa opción para los residentes estadounidenses pero los reguladores siguen insistiendo en que muchos usuarios todavía pueden usar este tipo de servicio y esto quiere decir que se está usando de manera ilegal la respuesta de nexo cuando salió a desestimar esto fue específicamente que esta plataforma ya no está brindando estos servicios en eeuu pero que va a ver la forma de tener un mayor control sobre este tipo de inversiones para poder corroborarlo y está buscando la forma también de conseguir este tipo de licencias y poder nuevamente ofrecerlos en eeuu principalmente también habló sobre comprar un banco en eeuu lo cual le daría la licencia sin necesidad de tener la licencia precisamente o sea sería comprar un banco que ya está habilitado para hacer este tipo de cosas así por ende ellos también lo adquieren otra cosa que sucedió fue que el regulador de kentucky acusó el nexo de ser insolvente esto que quiere decir que la empresa tiene más pasivos que activos en este momento y por lo tanto no tiene el efectivo que dice tener y te preguntarás cómo puede ser que la plataforma siga operando si no funciona bueno algo parecido le sucedió a uno de sus contrincantes que era celsius network que estuvo insolvente durante dos años antes de presentar la quiebra esto no quiere decir que le vaya a suceder a nexo pero sí es algo para tener en cuenta principalmente porque no es tan transparente nosotros como usuarios no sabemos qué está haciendo nexo realmente con nuestro dinero lo único que podemos saber son algunas cosas que se van confirmando con el tiempo por ejemplo últimamente estuvo trabajando con la empresa armanino lp que es una de las 25 firmas de contabilidad más grandes de eeuu esta asociación entre nexo y armanino básicamente nos permite a nosotros ver una auditoría en tiempo real donde podemos chequear cuántos pasivos tienen nexo actualmente y qué tan sobrecolateralizados están en este momento lo que sí últimamente se preguntó si hay algún plan para obtener una auditoría un poco más completa con un poco más de información y nexo menciona que ya está trabajando en posibles diferentes estados financieros auditados en donde podríamos ver más información esto significa que nexo está buscando ser un poco más transparente con sus usuarios sin llegar al 100% porque no quieren que la competencia se apropie de esa información así que habría que ver y hay que prestar atención principalmente como inversores que somos en esta plataforma si bien no hay un paso a seguir específico tenemos tres alternativas 4 la primera es no hacer nada y tener confianza y fe en que nexo va a hacer las cosas bien por lo tanto vamos a dejar nuestras criptomonedas en esta plataforma que siga generando intereses pasivos la otra alternativa es todo lo contrario sacar nuestras cripto y mantenerlas en una billetera fría a una billetera caliente principalmente te recomiendo la fría pero el problema de esto es que no vas a generar intereses con tus cripto monedas y va a ser solamente para mantenerlas ahí la otra alternativa es pasar todas tus cripto a un exchange que esté mucho más regulado que no tenga este tipo de problemas lo que sí hay que tener en cuenta que no te van a dar un interés tan alto como el que están dando en nexo en este momento sino que va a ser bastante más reducido y la otra alternativa es diversificar puedes dejar una parte de tus activos en nexo que siguen generando intereses altos otra puedes pasarlo a una billetera que tenga unos intereses más bajos y otro porcentaje mantenerlo en una billetera fría igual eso está en tus manos después contame qué es lo que vas a hacer al respecto y si es que realmente usas nexo ahora pasando a la suba de darkcoin esta criptomoneda aumentó a 0,081 dólares el 27 de octubre dos días después de que un bloguero tecnológico llamado Jane Wong espero haber pronunciado bien el nombre diera aviso de que twitter está plasmando la idea de usar una billetera que reciba criptomonedas el precio de esta cripto ya venía modificándose a medida que Elon Musk se relacionaba con twitter a principios de este año el CEO de Tesla y SpaceX ganó la oferta de compra de twitter por 44 millones de dólares más tarde el 11 de abril coqueteó con la idea de añadir dogecoin como método de pago para el servicio de suscripción twitter blue el precio de dos creció un 30 por ciento hasta los 0 17 dólares en 10 días después de la sugerencia de más a favor de las criptomonedas del consejo de administración de twitter sin embargo el meme token cayó drásticamente después de haber alcanzado un mínimo de 0,05 en junio cuando más trató de dar marcha atrás en el acuerdo citando su preocupación por las cifras del usuario del twitter twitter demandó a más en respuesta lo que finalmente hizo que el tribunal fallara a su favor señalando que el acuerdo debería cerrarse antes de las 5 pm el 28 de octubre la cosa acá es que el más el 26 de octubre modificó su perfil en twitter agregando a su perfil la descripción de cf of tweet está añadiendo que el mismo día iba a visitar la sede de twitter lo que quería decir que estaba dispuesto a cerrar el trato antes de lo establecido por la jueza por lo tanto allanó un poco el camino para saber que dogecoin puede ser un tipo de pago en twitter el problema en esto es que dentro del gráfico en un análisis técnico dogecoin se arriesga a un 20 por ciento de recaída a pesar de todos los fundamentos que tenemos porque tenemos tres posibles techos que pueden hacer decaer el precio en el gráfico de tres días la confluencia comprende tres niveles de resistencia una línea de tendencia descendiente de varios meses la media móvil exponencial de 50 y un nivel horizontal en torno a los 0,08 por último pasando al metaverso las pérdidas de éste superan los 3600 millones de dólares una cifra importante pero se estima que para el año va a seguir creciendo el gasto si bien esto puede significar un montón para nosotros evidentemente para Mark Zuckerberg no es importante ya que en la convocatoria de ganancias de meta el CEO no se inmutó frente al gasto y aún así sigue con la meta en una plataforma informática que fue como él se refirió a meta a menudo van a hacer falta unas cuantas versiones de cada producto antes de que se vuelvan populares añadió creo que nuestro trabajo aquí va a tener una importancia histórica y va a crear los cimientos de una forma totalmente nueva de interactuar entre nosotros y de integrar la tecnología a nuestras vidas así como los cimientos para el largo plazo de nuestro negocio en general la empresa superó ligeramente las expectativas de los ingresos de analistas de Wall Street ya que tuvo ingresos de 27 mil 710 millones de dólares en el trimestre obtuvo un beneficio por acción de 1.64 por debajo de la estimación de 1.88 por acción dado que el negocio de reality labs marca su tercera pérdida trimestral consecutiva por un total de 9 mil 440 millones en lo que va del 2022 meta se perfila para superar sus pérdidas del 2021 de su división de metaverso que vio algo más de 10 mil millones en pérdidas del año pasado algunos son optimistas sobre el futuro del metaverso en manos de Zuckerberg pero otros no están tan de acuerdo por ejemplo Frank Gangster fundador de la firma de inversión tecnológica y accionista de meta escribió una carta abierta a Zuckerberg y al consejo de administración Gangster dijo que su inversión en un futuro desconocido es sobredimensionada y aterradora y que podría pasar una década para que el metaverso empiece a dar beneficios por lo que la firma debería centrarse en una oferta de inteligencia artificial ya que tiene el potencial de mejorar los resultados de la compañía bueno hasta acá el resumen de la semana espero que les haya servido y que les haya gustado y si te gustó no te olvides de darle like y suscribirte al vídeo por Fizz que a nosotros nos ayudas un montón y a vos no te cuesta nada